Hola amigos, mi nombre es Mauro Osorio, en este canal hablamos del mundo de los autos y hace un tiempo vengo haciendo una serie de videos respecto a un repaso de gama que le digo yo que es simplemente si un usuario quiere comprar un producto y no sabe cuál es la versión que se ajusta a su presupuesto o cuál es la que le conviene elegir, bueno, lo que hacemos es repasar todas las versiones, las un test drive en este caso lo que vamos a hacer es este, un modelo que es sensación hoy en el mercado a pesar de haberse lanzado hace 3 años ya, que es la Chevrolet Tracker que haré sensación porque ahora se fabrica en Argentina y con lo cual tiene mucho más stock y fue sin duda uno de los modelos que más me pidieron aquí en este canal Antes que nada quiero agradecer a la gente de Mundo Maipú que es uno de los concesionarios Chevrolet de aquí en la provincia de Córdoba, que fue el que nos abrió la puerta para que podamos conocer las versiones, como les digo, de esta Chevrolet Tracker Antes de eso también quiero invitarlos a suscribirse tanto a este canal como que me sigan en Instagram donde utilizamos para conocer y para comunicarnos en lo cotidiano me pueden encontrar ahí como maurosorio o simplemente arroba maurosorio y un bajo Ahora sí, como les dije, esta Chevrolet Tracker me parece que es uno de los autos del momento está líder en Argentina entre los SUV del segmento B y entre los SUV en general este producto se lanzó allá en el año 2020, justo cuando comenzaba la pandemia se lanzó y no tuvo tanto éxito por dos razones primero por las restricciones a las importaciones que está imponiendo el gobierno argentino este producto se hacía en Brasil y bueno, por esa razón nunca tuvo el volumen a pesar de que tiene muchas características muy importantes por ejemplo, todas las versiones vienen con un nuevo motor 1.2 turbo de 132 caballos, que es un motorazo yo ya manejé esta Tracker, este video se complementa con la review de la versión tope de gama que manejé en estos días y que les dejo acá arriba bueno, ese motor viene con muy buen motor, viene con mucha seguridad porque todas las versiones tienen C-Airbags, se sacó 5 estrellas en Latin Encap o sea, realmente es un producto muy interesante lo que pasa es que no había y la otra cosa que pasó fue que en el propio Brasil este producto estuvo suspendido de producción un montón de tiempo por la crisis de chips la crisis de semiconductores afectó muy gravemente a General Motors y en particular este modelo tuvo muy poco stock en general pero ahora ya se fabrica en Argentina ya se ensambla en la planta de Alvear, ahí en la provincia de Santa Fe con lo cual ahora hay mucho más stock y como les digo, pasó a ser el vehículo estrella de este segmento así que lo que vamos a hacer es nada más que repasar las versiones que están disponibles ahora aquí en Argentina que son tres la primera que no tiene nombre, que viene en caja manual y automática esta que están viendo, que es la LTZ que es la intermedia, digamos y la Premier tope de gama calculo que más o menos en el mes de octubre se va a comenzar a vender en Argentina la versión RS que es una versión con aires deportivos que ya se lanzó en Brasil y que como les digo, calculo que alrededor de septiembre, octubre va a estar llegando a Argentina bien amigos, esta es la versión de entrada de gama que como les dije, no tiene nombre particularmente esta es una versión automática pero también viene con caja manual una de las características es que todos estos detalles cromados y demás cambian de acuerdo a la versión y que esta tiene, si bien tiene proyectores acá tiene iluminación principal halógena la versión Premier viene ya con iluminación LED la iluminación LED realmente ilumina muchísimo mejor pero bueno, no es tan distinto y acá tenemos llantas de 16 pulgadas con rodado 2.15.60 o sea, un perfil bastante alto rodado 16 es posible que esta versión cambie de llantas no se enojen si después se enteran que está distinto me parece que puede llegar a cambiar estas llantas y acá lo que pueden ver es esto todo, sí, como toda versión de entrada de gama plástico negro lo mismo que las manijas estos detalles también van a encontrar que tiene como un frizado en la versión tope de gama y que acá no tiene y las barras también son de color negro de todas formas me parece que es unos vehículos de entrada de gama que mejor se ve sin duda, fíjense que realmente por las llantas y por todo realmente no parece una versión simple o pelada y la otra cosa que es importante es el tema del motor porque este motor bueno, si bien la prueba de manejo realmente anda muy bien y consume muy poco y tener todas las versiones con motor turbo me parece que es un plus enorme respecto a la competencia me advirtieron que este auto está sin batería o sea, que le han sacado la batería están cargándola esto es común en los salones está desenchufado así que no les voy a poder mostrar el tablero y esas cosas pero sí les voy a mostrar la versión del EZ que es igual en este caso tenemos una llave común como les dije está sin batería pero podemos abrirlo les voy a mostrar sin la pantalla pero sí todos los detalles del auto fíjense acá tenemos tapizado de tela en las otras versiones viene acá en estas partes con detalles de cuero y la versión tope de gama ya viene todo con cuero sintético bueno, tengo un poquito del sol en contra acá para soles sencillos el otro viene con iluminación y bueno en esto no cambia mucho lo que sí es acá tenemos un cargador inalámbrico en la versión premier acá no lo tenemos ya hablé de la calidad del interior es lo que menos me gusta de la tracker la calidad de los plásticos pero está muy bien no pasa nada esta es versión con caja automática de 6 marchas y una cosa que es fundamental fundamental para mí que es el tema de seguridad y me parece que es lo más importante porque esta versión viene con airbag frontal viene con los airbags laterales que son los que salen acá del asiento y con airbags de cortina fíjense ahí y ahí esos son los airbags de cortina esto es muy muy pero muy importante y bueno la tracker trae 6 airbags en todas las versiones más la estructura del vehículo que es buena esto me parece que es un puto recontra a favor bueno tiene también comandos eléctricos tanto para espejos como para los 4 levantaviros con automático realmente es una ah tenemos esto es velocidad crucero si y hay una cosa que no les voy a mostrar acá pero les muestro en el otro que tiene que ver con el tema de Android Auto Bluetooth que tiene un problema de chips que estas versiones no tienen conexión Android Auto pero ya a partir de los próximos días prácticamente este problema va a estar solucionado les voy a mostrar esto en el otro vehículo no en este este es el interior de la tracker versión sin nombre podemos decir porque es la versión de entrada de gama perdón más allá de que no lo podemos ver en este caso viene con un instrumental que les voy a mostrar el otro es un instrumental de dos relojes y esta pantalla monocromo la versión tope de gama viene con una pantalla del mismo tamaño pero con color y desde acá se controlan también se comanda el menú desde este botón que está acá ahí sí desde ahí se comanda la pantalla otro detalle interesante sensor crepuscular que se puede ver ahí cuando aparece como auto o sea que enciende automáticamente las luces aunque acá en Córdoba mucho no lo utilizamos porque la caminera si va sin las luces bajas bueno te hace una molda bien amigos y esta es la versión LTZ que como le digo es el segundo escalón seguimos con luces halógenas los proyectores también pero acá fíjense que vamos agregando algunos detalles como el espejo color carrocería lo mismo que las manijas el techo el rail el rail del techo sigue siendo de color negro y acá lo podemos ver un poquito más en detalle el baúl ya mostré en otro video me parece que está bien era uno de los problemas que tenía la tracker anterior y acá se soluciona no les hablo del diseño porque está todo en el otro video que les dejo acá arriba ahí se está todo contado un poquito el tema del diseño y esto es más o menos lo que tiene tenemos sensores de estacionamiento traseros no tenemos sensores delanteros pero sí traseros y acá uno lateral y acá tenemos el primer cambio también respecto a la versión anterior que es el tema de la llave tenemos una llave presencial entonces si está abierto acá si está abierto y lo que les decía acá de los tapizados tenemos tenemos tapizados de tela acá en el centro que la verdad es que están muy lindos si me apuraste digo que me gusta más tapizado de tela que el del simil cuero y pero sí con detalles acá de cuero bueno acá tenemos un poquito mejor la iluminación que teníamos allá esto no sé si ustedes lo saben pero todos los chevroles de hace años vienen con esta función que cuando uno cierra la puerta se baja el hilo para que no se embolse el aire esto creo que ya lleva muchos años y ahora sí les voy a mostrar y les voy a dar un poquito el tema de la pantalla que no lo había podido comentar no voy a poner en marcha pero sí lo voy a poner en contacto a ver si me deja poner en contacto este es el tema que yo les decía que está viniendo sin Android Auto desde octubre del año pasado acá en este concesionario en particular te regalan un iPhone para que si vos venías a comprar pero esto ya está prácticamente solucionado ya las próximas unidades van a venir es un detalle a tener en cuenta a la hora de comprar si a ustedes le parece o sea viene sin Bluetooth y sin fíjense que solamente dice Apple CarPlay si ustedes para ustedes esto es importante lo que deberían hacer es esperar a que vengan las unidades ya con Android Auto y conexión Bluetooth es un problema de la falta de chips lo que les decía del instrumental voy a poner en contacto solo un segundo para que ustedes puedan ver como hace este instrumental ¿si? tiene muy buena información acá podemos ir cambiando como les dije bueno está sin combustible porque está en el concesionario pero bueno tiene realmente muy buena información es un poquito chico para los tiempos actuales quizás es un poco chico el instrumental pero está bien es mejor que lo que venía por ahí en algunos otros segmentos de Chevrolet bueno esta en la versión top de gama viene en dos tonos yo ya dije en el otro video que la calidad por ahí de los plásticos no es de la mejor en este caso acá tenemos servicios onstar yo no voy a explicar mucho de esto pero esto es un plus que me parece que está muy bueno sobre todo por el tema de poder localizar el vehículo este vehículo además viene con chip de internet pero con esto podemos localizar el vehículo en caso de robo y hasta ahora creo que las estadísticas dicen que se recuperaron el 100% de los vehículos y tiene otros servicios un día vamos a hacer un video exclusivamente de los servicios de onstar pero para mí es un plus fíjense otro detalle además de los sesgos de seguridad contra la estabilidad y todo lo demás acá tenemos alerta de punto ciego esto quiere decir que si viene un auto que quizás nosotros venimos de autopista nos estamos moviendo y no lo pudimos ver bueno acá nos va a avisar y bueno que más el resto es bastante similar a la versión anterior con estos agregados de nuevo tenemos caja automática no tenemos acá cargador inalámbrico solamente hay el USB y lo que les decía acá atrás les voy a mostrar brevemente atrás lo que les quería decir el espacio yo les mostré en otro video es amplio porque el asiento está abajo lo que les quería mostrar es simplemente que las versiones la versión LTZ trae un apoyo a brazo acá central y esta versión no tiene las manijas acá también cambian porque fíjense que son plateadas tienen algunos detalles plateados cosa que en la versión anterior no lo vimos y básicamente es esto bueno amigos y esta sí está afuera esta es la versión tope de gama esta es la que acabo de manejar así que la conozco bien acá sí ya fíjense que ya tenemos iluminación LED fíjense también tenemos sensores delanteros porque esta versión viene con asistente al estacionamiento y varios detalles que les decía como por ejemplo el rack de techo que viene en color gris y todo este frizado color cromado lo mismo que fíjense en las manijas de la puerta también tiene estos detalles cromados apertura manos libres todas las versiones tienen arranque regulación del volante en altura y profundidad también me parece que es un plus esta sí la vamos a poner en marcha porque yo la dejé con combustible así que tiene combustible todavía vamos a bajar la radio fíjense este es el instrumental color y como les decía acá hay mucha información y lo que les decía es que tiene estacionador o sea asistente para estacionar automáticamente uno lo activa acá yo hice un reel de Instagram pero bueno en este caso no estamos en marcha pero uno lo activa acá y acá te muestra si querés estacionar en paralelo a la derecha a la izquierda en paralelo o en perpendicular realmente está muy pero muy bueno mucha gente no lo utiliza no sé bien por qué pero la verdad es que ayuda bastante y es algo práctico realmente para un segmento B me parece buenísimo otro detalle acá el cargador para celulares también está muy bueno acá no sé si se logra ver pero tiene un tono de otro color que es un tono medio azulado y bueno esto que es alucinante el techo solar panorámico porque abarca tanto las plazas delanteras como traseras ahí fíjense que tiene el perdón ahí está el apoyabrazo central que les decía con apoyabasos pero fíjense lo que es este techo por supuesto que se mueve todo de acá también tenemos los servicios de Android perdón de OnStar y acá como les digo tiene mucha información esta versión además agrega presión de los neumáticos tenemos todas las funciones de consumo de combustible como les dije consume realmente muy poco este motor bueno hay acá menú información del vehículo y esto fíjense esta es la presión de los neumáticos está un poquito despareja en este momento pero bueno esto también está buenísimo son muchas funciones que están muy buenas y que tienen esta nueva tracker el de acá no cambia demasiado solo este detalle bueno eso es básicamente lo que tiene cada una de las versiones voy a dar vuelta la cámara bueno no sería raro que algo de esto cambie en los próximos meses porque hay que tener en cuenta que como les dije este vehículo se lanzó en 2020 y estamos en 2023 así que probablemente le vaya haciendo pequeños ajustes aunque no hay un rediseño grande pensado todavía o por lo menos yo no lo sé y lo que sí es la versión RS que va a llegar como les dije probablemente en el mes de octubre una vez más los invito a suscribirse activar las notificaciones y por supuesto si quieren saber cómo anda este vehículo tienen que ir a ver la review que está completa también acá en el canal y me pueden buscar en Instagram como maurosorio o simplemente arroba mausorio guión bajo de nuevo agradecimiento a la gente de MyPood Chevrolet por tan gentilmente prestarme este vehículo y además prestarme el salón para que les pueda mostrar cómo es la gama de la tracker uno de los vehículos sensación de este 2023 aquí en Argentina desde Córdoba los saluda Mauro Osorio Altyazı M.K. Gracias.